... Seguimos acá en la Expo Deportes 2022. En esta oportunidad nos encontramos con Pablo Choperena, que es el presidente de la Asociación Comoderense de Squash Rackets. Bueno, Pablo, comentanos un poquito a qué va el deporte. Bueno, el deporte squash es un deporte de mucha actividad física, considerado por muchos como uno de los deportes más completos. Porque es aeróbico, no aeróbico, hay que parar, arrancar. Y bueno, se trata de dos personas en una cancha, similar a la paleta vendría a ser, contra un frontón, golpeando una vez cada uno. Bien, y esta sería la raqueta, ¿no? ¿El squash? Esta es la raqueta. ¿Sería? Esta es la pelotita. Es una pelota que es casi desinflada, cuando se la empieza a golpear, empieza a calentarse, toma temperatura y se vuelve más rápida. Por eso depende de los niveles de juego, se juega con pelotitas que rebotan un poco más para facilitarlo. Y bueno, es muy exigente en el sentido de que se corre por toda la cancha y uno trata de que la pelota no vuelva al frontón, que el rival, digamos, le pique dos veces antes de poder contestar. Ese es el fundamento del juego. Bien. Y comentanos, ¿qué expectativas tenés de presentar el squash acá en la Expo 2022? Mirá, nosotros la verdad que ya hemos tenido un par de muy buenas experiencias con las Expo anteriores y lo bueno en esta ocasión es que podemos presentar un club nuevo, que armamos un grupo de amigos, o sea que está de una forma relacionado con la asociación comodorense. Es un lugar sin fines de lucro, con lo cual está abierto a la sociedad y en esta ocasión lo que queremos aprovechar es para que la gente conozca el lugar. De hecho, ahí estamos entregando vouchers con clases o horas y escuelita gratuita para que todo el mundo que esté interesado pueda por lo menos una vez practicarlo sin que le genere costos y después, bueno, si quiere seguir, estamos abiertos para ello. Comentanos también, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, el lugar nuevo, Comodoro Squash Industrial, queda en la calle Pedro Pablo Ortega, 3080. Esto para que se ubiquen es Barrio Industrial a la altura de Belvedere y Romal, frente a lo que es Maxi Consumo, a dos cuadras de la ruta. O sea, estamos en un lugar bastante céntrico entre Barrio Industrial y el centro de Comodoro. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por regalarnos un ratito y por presentarnos lo que es el squash. Gracias a ustedes y te espero algún día estos también por ahí. Bueno, gracias. Gracias.